Nos encontramos aquí en la comuna de Pudahuel con el gobernador regional de la región metropolitana, Claudio Reco. Muchas gracias, gobernador, por el medio, además, de este operativo, darnos un tiempo para conversar. Primero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, según nos contaban los vecinos, el presidente de la Junta de Vecinos, don Carlos, es que este lugar aquí en Teniente Cruz con Lago Higgins es un lugar que hace 30 años siempre se inunda. Aparentemente los colectores no dan abasto. Aquí, adiós, había un canal que se entubó en su momento cuando se hizo la obra del metro. Bueno, ellos habían estado, obviamente, llamando para limpiar. Se levantaron muy temprano ellos mismos a limpiar, pero no da abasto el sumidero de agua lluvia. Así que ellos mismos provocaron un poco el cierre aquí de la calle y nosotros ayudamos trayendo también esta motobomba que compramos como gobierno regional, compramos 26, para ayudar a los municipios, en este caso el municipio de Pudahuel. Precisamente en estos casos, que para mí es la prioridad. O sea, tenemos muchos puntos inundados, tenemos 8 pasos bajo nivel que están cerrados hoy día producto de la inundación. Pero la primera prioridad en Santiago siempre son las viviendas. Y este es uno de los lugares, acá vamos a estar también en la calle Ferrocarril, ahí en Maipú, donde el agua está llegando al borde de los jardines y es donde tenemos que priorizar el trabajo de estación de agua. ¿Dónde están esos lugares más conflictivos, aparte de esto que nos está mencionando? Mira, uno de los lugares críticos del último sistema frontal fue Locruzat, en Quilicura. Ahí fuimos durante la semana pasada a hablar con la empresa, con el Servio, con el municipio y se hizo un operativo especial. O sea, hay hoy día 6 motobombas en ese lugar, hay un camión hidrojet. ¿Por qué? Porque ese lugar se inundaron las viviendas. Fue el único lugar de Santiago donde tuvimos cerca de un metro de agua dentro de las viviendas y no podemos permitir que eso vuelva a ocurrir a las familias. Así que hemos estado trabajando ahí, gracias a Dios no ha entrado el agua. Ahora teníamos un caso, como te decía, en la calle Ferrocarril, que también es un caso histórico como este. Sacamos otra motobomba de un paso bajo nivel y la llevamos ahí porque, te insisto, la primera prioridad son las viviendas. Perfecto. Y además del tema de los colectores que no resisten, ¿qué pasa con los canales? ¿Cómo está esa situación? ¿Qué han observado? Mira, a ver, estuvimos ahora en Canal Santa Marta en horas de la madrugada, cuando llovía muy copiosamente. Estamos muy en límite. Recordemos que parte del problema de Santa Marta no es tanto la cabida del canal, que es un problema, también en la cantidad de basura que se tira, ya sea al canal o en las riberas del canal, cosa que cuando sube el agua se la lleva. Estuvimos ahí bien al borde, pero ha estado trabajando personal del Ministerio de Obras Públicas durante toda la madrugada. Ahora que yo pasé para allá, ya estaba un poquito más bajo el agua. Ha bajado un poco la intensidad de la lluvia, pero ojo, se nos dice que ahora entre las 12 y las 1 o 2 de la tarde va a venir el pica. Así que esto no ha terminado y tenemos que estar atentos un poco a cómo responde la ciudad. Sabemos que la preocupación, como usted ha dicho, es que no se inunden las casas. Pero a nivel de la cantidad de agua que va a caer, a nivel de sectores, ¿dónde está la mayor preocupación hoy día, al menos para la región metropolitana? Los puntos críticos que te he señalado, Maipú, Quilicura, aquí en Pudahuel, por supuesto los pasos bajo nivel. Gracias a Dios, te diría, no hemos tenido los vientos que teníamos. Actualmente hay 8.000 hogares que no tienen suministro eléctrico, pero si alguna hora eran 20.000. Así que va bajando aparentemente las medidas de la superintendencia de exigirle a las empresas que tuvieran más cuadrillas que están funcionando. Y el otro tema que siempre nos preocupa es el tema del suministro del agua y lo que pasa en la parte precordillerana. Cuando tenemos isoterma cero baja, como está ahora, 2.200 metros, 2.300 metros, hay mucho menos riesgo. De hecho, el agua tanto en el Mapocho como en el río Maipú viene bastante bien, no viene con mucho barro. Y además las piscinas de decantación de la quebrada de Macul están bastante bajas. Así que yo te diría, en general la ciudad está resistiendo bien, pero insisto, noticia en desarrollo. Perfecto. O sea, no hay problemas de agua potable entonces y están esas viviendas que utilicen esos clientes y se está recuperando el suministro eléctrico. ¿Qué pasa con los árboles caídos? Y finalmente, recomendación también para la ciudad y en particular, si bien ha disminuido la movilidad, para aquellas personas que pudieran permitir quizás a los trabajadores y trabajadoras regresar más temprano a sus hogares o evitar, por ejemplo, que pudieran acudir a los lugares de trabajo. Bueno, mira, yo creo que la medida ayer de haber anunciado tempranamente, como lo solicitamos como gobierno regional, la suspensión de clases en toda la región metropolitana, creo que fue una medida acertada. Haber tenido a dos millones de escolares en las calles de Santiago con esta cantidad de lluvia hubiera sido un desastre. Eso le bajó la carga a la ciudad. Hoy día tenemos mucha gente haciendo teletrabajo, gracias también a la buena disposición, tanto en el sector público como en el privado. Y yo te diría, los que no tengan que hacer trámites fuera, los que puedan quedarse en su casa o bien en su lugar de trabajo, que lo hagan, que sea una ordenada vuelta a la casa en la tarde, va a haber pasado el pic ya de la lluvia, así que esperamos tener menos problemas. Pero insisto, recién llevamos 30 milímetros, se habían pronosticado 100. Así que veamos todavía qué pasa en el resto del día. No me quiero adelantar a lo que va a ser el balance porque esta noticia se desarrolla. Bueno, excelente el testimonio del gobernador de la región metropolitana. Me quedo también con lo que estamos viendo, con lo que nos está mostrando allá, Lucía, y estos trabajos con Excavadora. Quiero entender, Lucía, en este lugar en el que se está trabajando, ¿es un lugar donde el año pasado se habían registrado inundaciones? Claro que sí, el canal Santa Marta, de hecho lo mencionó el gobernador Orrego en su relato, es un punto crítico, durante la semana entera se estuvo trabajando porque el año pasado uno de los prioritarios problemas que tuvo es que aquí se acumulaba la basura que se va dejando ilegalmente o que se tira en distintos verdaderos ilegales y que luego escurre o corre con el agua, nosotros podemos ver como por ejemplo ahora están bajando botellas, hemos visto una serie, mira, fíjate en las imágenes, allá viene algo rojo que no sabemos qué es, pero se han llegado a sacar aquí refrigeradores, electrodomésticos como lavadora, colchones, una serie de basura, y ese es un mensaje muy importante para decirle a la ciudadanía, cada vez que las personas tiran algo por el suelo a un vertedero ilegal, a cualquier basurero no autorizado, termina efectivamente deslizándose y generando problemas graves en la ciudad, 120 kilos de basura había el año pasado en uno de los ríos, acá 6 metros hacia abajo han estado profundizando la posibilidad de que el río efectivamente tenga espacio para que el agua circule y ese es el trabajo que está haciendo esta máquina en este momento, el trabajo de ir despejando para que el caudal de agua no suba y durante la semana estuvieron sacando esa basura acumulada sabiendo que se iba a venir este sistema frontal, Darío. Es uno de los puntos críticos, ha habido otros también, pero como bien mostrábamos en la entrevista con el gobernador Orrego, se ha respondido rápidamente y afortunadamente aquí en la región metropolitana no hay, por ejemplo, barrios inundados, ha habido riesgo de ingreso de agua, pero se ha trabajado muy rápidamente disminuyendo con bombas y otras maquinarias tanto la autoridad del gobierno central como en este caso el Ministerio de Obras Públicas, como también el gobierno regional, por ejemplo, con las propias bombas que ha comprado para poder ayudar a que barrios que pueden ser foco de inundación, porque históricamente lo han sido, hoy día no estén enfrentando la dificultad de que sus casas, de que muchas casas estén inundadas. No es eso, lamentablemente, lo que ha pasado en el sur, donde además el sistema frontal ha sido mucho más agresivo. De todas maneras te cuento, Darío. La vicepresidenta de la República, Carolina Toá, antes de partir a Curanilagüe, que es la zona más afectada y en la región del Bío Bío, donde hay aproximadamente tres ríos que se han desbordado, anunció que se decretó zona de catástrofe para todas las regiones entre Bío Bío, que ya sabíamos que ayer se había decretado zona de catástrofe, hasta Coquimbo. O sea, todo lo que ayer era alarma preventiva, el estado de emergencia preventiva, se ha transformado a zona de catástrofe, lo que permite que las autoridades respondan más rápido, pero no se puede decretar zona de catástrofe mientras el evento no suceda. Por eso, a partir de la llegada de este sistema frontal a estas otras regiones, hay entonces zona de catástrofe en todo el centro y centro sur. Preocupación hay en la región de Valparaíso, en el borde costero, porque marejadas de hasta cinco metros también se esperan. Por lo tanto, tenemos que lamentar en estos momentos la muerte de una persona. Hay otra persona fallecida en Coronel, en la región del Bío Bío, pero se está investigando si tiene algún vínculo directo con el sistema frontal. Se sabe que era una persona que estaba ayudando a cargar sacos de arena, pero no se ha confirmado oficialmente como otra persona fallecida por el sistema frontal. Ya hay una persona herida en Farellones, aquí en la región metropolitana, por la caída de árboles. Entonces, seis árboles cayeron en forma dominó y uno de ellos le causó lesiones, afortunadamente nada más trágico. Y ese es el llamado de la autoridad, a evitar transitar, evitar estar en los bordes costeros, evitar también estar en las zonas donde hay alarma, no solo de lluvia, sino que también de ráfagas de viento, porque el peligro de que se caigan árboles, que se caiga tendido eléctrico, por ejemplo, postes, como el que mató a esta persona de 43 años en Linares, es un riesgo todavía existente, Darío. Lucía, para reiterarlo, porque tanto lo planteabas vos, lo planteaba también el gobernador Orrego, todavía hay cautela, porque tiene que caer más agua. ¿Qué es en concreto lo que están anticipando los meteorólogos respecto de las próximas horas? Bueno, lo que se espera es que caigan aquí en la región metropolitana al menos 100 milímetros de agua. El momento más intenso se había adelantado para ahora, para el mediodía, pero lo que se espera, como te decía, son entre 80 y 100 milímetros de agua, que es un rango de agua muy alto para, o sea, uno, la región metropolitana no tiene ese registro histórico de lluvias, muy pocas veces se ha tenido ese registro de lluvias, pero además en 24 horas. O sea, si esto cayera en varios días, no sería un problema. La ciudad de Santiago es mala para resistir lluvias, pero si a eso le suma, así como ha pasado en otros lados, que han habido sistemas frutales permanentes y que los suelos ya no tienen capacidad de absorber el agua, eso lo hace todavía mucho más peligroso y por eso él dice noticia en desarrollo, Darío. Clarísimo, Lucía. Bueno, seguimos obviamente toda la programación de DNews bien pendientes de la evolución del impacto de este sistema frontal que está afectando ahora al área metropolitana allí de Chile. Gracias, Lucía. Ahora volvemos.